¡Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual! Porque hoy es día de recibir a nuestro amigo, el Químico Guerra. Luis Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a casa. Contentísimo de estar aquí contigo. Bienvenido siempre, porque cuando tú llegas aquí, ya sé que vamos a poder abordar muchos temas. Vamos a entrarle al primero. A ver, ya pasó el 26 de junio, lo que se venía anunciando como el día cero. Exactamente. ¿Qué pasó? Pues mucha gente también me ha escrito, me llaman por teléfono, me mandan mensajes. Bueno, ¿qué pasó con el famoso día cero? Todo el mundo estaba muy angustiado. ¿Te acuerdas que hablamos aquí de eso, que venía el día cero? Bueno, ¿cómo surge el día cero? ¿Por qué un día cero? No fue una cuestión al azar, ni fue alarmista, ni fue para, pues, nada más llamar la atención. Sino que tiene una razón, que es la siguiente. Las presas tienen ciertos grados de capacidad y ciertos grados de utilidad, que se les puede sacar utilidad. Normalmente el promedio a nivel global es que cuando una presa llega al 25% de su capacidad, deja de ser útil, porque ya no le sale agua, ¿no? Por la estructura misma de la cortina. Claro. O sea, hay agua, pero ya está la salida de la cortina arriba, o sea, ya no puedes sacarle agua más que bombeándola. Así es. Lo cual es un absurdo desde el punto de vista energético y también hidráulico, ¿no? O sea, quiere decir que no tenías agua y la poquita que te quedó la vas a bombear y vas a perder unos cuantos días. Esto se hizo para el Kutzamala específicamente, por eso el día cero para la Ciudad de México, en febrero de este año, cuando con el ritmo de extracción promedio normal del Kutzamala, que son 12 mil litros por segundo. Es impresionante. Exactamente. A ese ritmo, con el tirante, el tirante es la profundidad que tiene la superficie de agua al fondo, se llama el tirante. Con el tirante que se tenía en ese entonces, en febrero, que era cerca del 28%, íbamos a llegar al 25% el 26 de junio. Exacto. De ahí surgió el día cero. Afortunadamente para nosotros ha llovido un poco, no es gran cosa, pero ha llovido y pudimos retrasar el día cero, pero ahí está, está pendiente. ¿Ahorita en cuánto está el Kutzamala? 26.3, ¿no? O sea, estamos otras a punto de llegar a esa crisis. Dios mío. No es cualquier cosa, vaya, esto es muy grave. Es muy grave, es muy grave. Y me preocupa de que la gente me dice, ya ves, no es cierto, no pasó nada. ¿Cómo? Así piensa una gran cantidad de gente. Y además ahorita que ya empezó a llover, ya se nos olvidó, Janet, que hace cuatro semanas estábamos cocinándonos, no sabíamos para dónde. Así es. No podíamos dormir en las noches del calorón, ¿no? Cayeron unas lluviecitas afortunadamente y pues reverdeció todo un poco, hay mayor humedad en el aire, ya no se siente cebochorno, bajó la temperatura promedio diaria, pero no quiere decir que estemos con el problema resuelto y vamos a suponer que ojalá suceda lo que los servicios de la NOA norteamericanos, es la Agencia Atmosférica y Oceanográfica Nacional de Estados Unidos y nuestro Servicio Meteorológico Nacional nos están anunciando que con el número de huracanes que probablemente se lleguen a formar 16 en el Atlántico, porque hay mucha actividad en el Atlántico cuando hay una niña fuerte, cuando hay un niño fuerte es en el Pacífico, ¿no? A nosotros nos conviene más, desde el punto de vista de lluvias, la actividad del Atlántico, la niña, sí, definitivamente. Bueno, parece ser que vamos a tener una temporada abundante, no una temporada raquítica de lluvias y eso va a permitir que realmente los embalses, las presas, los lagos, las lagunas, se vuelvan a recargar. Pero nada nos indica, Janet, que el próximo marzo, abril y mayo del 2025 estemos en la misma situación que estuvimos este año. Claro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es exigir con el nuevo gobierno, ¿verdad? Sí. Que realmente se pongan los dineros y los presupuestos para reparar las fugas, actualizar el sistema de distribución primario y secundario en la Ciudad de México y en otras muchas ciudades de la República y que haya el dinero por un mantenimiento adecuado. No lo hay. O sea, se rompen las bombas, el kutzamal está cada vez en reparación, aparte del bajo nivel. ¿Te acuerdas de las constancias de reparaciones de que se cayó un sistema, que las bombas se quemaron, que etcétera, ¿no? Eso es indicador de una falta de mantenimiento preventivo. Claro. El mejor mantenimiento es el preventivo. Es como con la salud, ¿no? Con todo. A lo mejor vete a checar antes de que te lleves el susto. Claro. Bueno, debemos de exigir eso porque el día cero no es que haya sido una tomadura de pelo, es que simplemente, pues si uno cree en Dios o en la naturaleza o en la bondad o, ¿no?, en la fuerza vital o lo que sea, como que nos dieron un respiro, nos dijeron, mira, ya te enseñé lo que puede suceder. Ya andábamos con las pipas para arriba y para abajo, ya andábamos con colonias enteras tres semanas sin agua, ya no le podían jalar al excusado, ya estábamos angustiados con eso, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, nos dieron un respirito. Va a depender de nosotros que digamos, fío, la libramos por ahora, pero nos tenemos que preparar para el año que entra. Cuidar el agua, cuidar el agua, cuidar el agua. Y aparte de cuidar el agua, que sí es muy importante, tenemos que tener esa cultura del agua de saber. El agua cuesta, nada de que es gratis, nada de que es para todos. Claro que es para todos, siempre y cuando la entubemos, la cloremos, evitemos las fugas en los sistemas primario y secundario de distribución. Y una cosa importantísima, que exijamos que se traten las aguas negras. No es posible que ese tesoro, que son las aguas servidas, que se llaman las aguas que sirvieron ya, las aguas negras se les llama, las estemos tirando, las estemos mandando al río Moctezuma. A convertirse un problema, cuando no tendrían por qué ser un problema. Cuando son un tesoro. Claro. Para todo lo que son jardines, el riego de áreas verdes, agua para la industria, que no tiene por qué ser potable, etc. Entonces, estos grandes temas, cómo vamos a tener el dinero para mantener una red que no tenga fugas y cómo vamos a garantizar un tratamiento de aguas negras suficiente para disminuir la demanda del agua. Lo que comenté contigo, tenemos que aprender a administrar la demanda y no la oferta. ¿Qué significa? Cuando yo administro la oferta es, te doy más, a ver, ¿de dónde saco? No, pero te doy, te doy, te doy. Esos son los gobiernos que, bueno, realmente no son tan responsables. Los gobiernos sí son los que administran la demanda. Y te dicen, oye, tú estás gastándote 300 litros por persona por día, te voy a subir. Claro. Pero en serio. Tienes que pagar mucho más. Porque para la fiesta de 15 años sí te gastas tus 15, 20 mil pesos, pero no quieres pagar el agua. Exacto. Esa es una realidad. Y aunque nos quejemos muchos, ni modo, de eso se trata. Claro. Ahora, soy cuidadoso con el agua, otra historia. Y puedo exigir, ¿no? A ver, de los que, y las que nos están escuchando, ¿quién tiene ahorita, mientras estamos hablando tú y yo, Janet, una cubeta abajo de su regadera? Ay, ojalá que muchos. Ojalá que muchos. Bueno, pero ahora después de que, es que conozco gente que sí junta el agua en lo que sale el agua caliente, ¿no? Y después, ¿qué uso le das a esa cubeta? Tienes que usarla para el baño, pero también para limpiar el propio baño. Ya tienes ahí tu cubeta de agua. Le regar las plantas. Pero no la tires. Lavar los trases, no con la llave abierta, sino con una palangana para que juntos todos los laves al mismo tiempo. No un tenedor y la llave abierta, y una pacharita y la llave abierta, ¿no? Entonces, tienes una palangana con jabonadura. Sí, una palangana con agua limpia. Limpia. Y una con jabonadura. Así es. En la de jabonadura. Metes todos los trases, todo el después del desayuno. A lo cual ya le limpiaste los restos. Claro, eso hay que ser de todas maneras, ¿no? Sí. Ya los limpiaste. Bueno, es que no, acuérdate que, de todas maneras, no. Acuérdate que no toda la gente lo hace. Pero primero hay que quitar todos los restos. Claro. Y después, ahora sí, en la jabonadura. Y ahí los restriegas, los tallas. Claro. Y luego, escurres un poquito y los pasas al de agua limpia. Y ya. Y ahí, y de ahí los sacas y los pones a escurrir. Así es. Y nos ahorraríamos, fíjate, yo tengo el cálculo, con cuatro millones de hogares que tenía, porque es un dato viejito, cuatro millones de hogares, nada más la Ciudad de México, sin el área conurbada, con cuarenta litros que nos ahorraríamos, lavando así los trases, tendríamos ciento sesenta millones de litros diarios de ahorro. O sea, ahí está una vez. Es conciencia, conciencia. Hacer cambios en nuestro estilo de vida. No los hicimos antes. Bueno, hoy, empieza hoy, no lo dejes para mañana. Empieza hoy y toda la familia hacemos esa labor. Y te sientes bien. Fíjate, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención cuando estudiaba yo en Alemania, porque es como son los alemanes, los europeos del norte, ¿no? Que sí son muy cuidadosos de las normas, de las formas, ¿no? Claro. Son disciplinados, etcétera, ¿no? Y una vez un amigo, que es hoy uno de mis mejores amigos, me dijo, ¿sabes por qué, Luis Manuel? Porque nos sentimos bien, hacer las cosas bien. Ah, qué bonito está eso. Nos sentimos bien. Nadie me fuerza. Lo hago porque haciendo lo correcto, yo quedo bien conmigo. Sí, conmigo no tengo que, a nadie. Con nadie más. Sí, me siento bien, hacer las cosas bien. Eso es, así de sencillo. Con el agua tenemos que internalizar eso. Sentirnos bien porque estamos bien conscientes de lo que significa el enorme problema del agua en todo el mundo. Pero México es un país altamente vulnerable. Y es que somos muchos. Ya hablábamos de eso la otra vez. Somos demasiados. Demasiados haciendo las cosas mal. Sí. Nos lleva a estos caos. Claro, exactamente. En cambio, el hacerlo bien, con que algunos empecemos y corramos la voz, y empieza esto a convertirse en una costumbre de todos y para todos. Entonces, háblalo con tu familia, háblalo con tus hijos casados, háblalo con tus tíos, háblalo con todas las personas, tus vecinos, en la siguiente junta de condóminos. Insistir en que tenemos que cuidar el agua. Claro. Y revisar que no haya ninguna fuga, ningún baño, que no haya gotitas que estén cayendo ahí. No, por favor. Exacto. Y si en un condominio, por ejemplo, si tienen 40 departamentos, 50 departamentos, hacer el cálculo cuánto puede aportar cada uno. 500 pesos, a lo mejor una sola vez, 500 pesos, para hacer una cisterna de 20 mil, 30 mil pesos. Fundamental. Fundamental. Y ya existen prefabricadas. Hay una empresa de excelencia a nivel que a mí me da mucho orgullo, que se llama Rotoplast. Sí. Porque es una de esas empresas que se han hecho líderes a nivel mundial. Bravo. Y que hacen las cosas bien porque se sienten bien. Eso, me encantas. Regresamos, porque el siguiente tema es el plástico, Luis Manuel Guerra. Regresamos con el Químico Guerra después de una pausa. No se vayan. Regresamos. 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 Regresamos.